Hola, ¿qué tal? Soy Javier Izquierdo. Bienvenido a su programa Alternativas Verdes, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Desarrollo Sustentable. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a revisar cómo es que el gobierno del estado de Morelos a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y Desarrollo Sustentable han impartido algunas actividades para fortalecer a las empresas de base tecnológica que están actualmente en el estado de Morelos. Desde aquellas empresas que ya tienen una trayectoria muy importante como aquellas que están surgiendo. En ese sentido me da muchísimo gusto presentar al ingeniero Daniel García Valladares, director general de la empresa Módulo Solar, que por supuesto tiene una trayectoria muy importante y conoceremos a lo largo del programa cómo es que ha venido impulsándose esta empresa y cómo es que hasta ahorita ha tenido este éxito tan importante. ¿Cómo surge Módulo Solar y actualmente cómo la define? Gracias Javier. Mira, Módulo Solar es una empresa orgullosamente morelense, fundada hace ya 41 años. El fundador fue mi padre y básicamente asentado en la ciudad de Cuernavaca por el tema de la gran radiación solar que hay. Fue una empresa que empezó con el desarrollo hace cuatro décadas cuando el tema de las energías renovables, limpias y demás ni siquiera estaba de moda, no se hablaba de cambio climático. Pero en realidad mi padre como ingeniero químico empezó a desarrollar tecnología para el aprovechamiento de la energía solar y su funcionamiento para calentamiento de agua básicamente. Y es una empresa que surgió en Morelos hace 41 años. Sí, pues toda una trayectoria y un referente a nivel nacional e internacional, por supuesto. ¿Qué tipo de productos manejan en Módulo Solar? En Módulo Solar nos especializamos en lo que es calentamiento de agua a través del uso de energía solar y tenemos tres grandes nichos de mercado, lo que son sistemas para uso en vivienda, calentadores solares para uso doméstico, para prácticamente calentar el agua de los usos generales de una casa, sistemas para calentamiento de albercas y sistemas ya para grandes usuarios. Trabajamos mucho con lo que es hotelería, hospitales, industrias y grandes consumidores de agua caliente. Prácticamente te podría decir que en cualquier sitio donde se requiera calor, agua caliente o generar energía térmica, podemos tener una solución técnica y comercial ya viable a través del uso de energía solar. Claro, fíjate que en programas anteriores habíamos platicado con el gerente general de Osteria Las Quintas en donde tienen un proyecto muy importante en donde participó también la empresa Módulo Solar y nos invitaba a conocer este tipo de tecnologías a través de un tablero que tienen por ahí. Y en ese sentido me gustaría saber cómo es que la tecnología desde comienza, como dices tú, hace 40 años la empresa, cómo ha ido evolucionando. Antes era como unos fierros que se veían arriba de las azoteas y ahora como que las cosas han cambiado en materiales. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Sí, mira, nosotros somos de hecho una empresa de base tecnológica. Aparte de nuestro valor agregado es justo que desarrollamos tecnología para el aprovechamiento de la energía solar. En los últimos 40 años evidentemente ha habido un salto tecnológico muy interesante y aquí lo más relevante es que nosotros estamos con el estado de arte mundial, es decir, la tecnología que manejamos, mucha de desarrollo propio, cumple no sólo con los estándares nacionales, también por ejemplo somos la única empresa en México certificada por el más alto estándar que hay en energía solar que se llama la Solar Keymark, que es una certificación alemana, ProLaborator Stube, y hemos desarrollado toda una serie de cuestiones tecnológicas no sólo para aumentar la eficiencia de los dispositivos, sino para disminuir su precio y sobre todo para adaptarlos a las necesidades mexicanas, que eso es muy importante. Desarrollo de tecnología en energía solar, ha habido grandes avances a nivel mundial, pero es muy importante también poder adaptar esta tecnología para las necesidades específicas del mercado mexicano. Bueno, y hablando de la adaptación de la tecnología y sobre todo de cumplir con ciertas normas, hay algunas reglas muy importantes que me gustaría compartir con el auditorio, que es cuando una empresa de base tecnológica comienza a tener creaciones, es decir, productos o servicios nuevos, tiene que entrarle al tema de las certificaciones y por supuesto también al tema de la protección de la propiedad intelectual. ¿Qué nos cuentas acerca de esto? ¿Tienen algunos registros, etcétera? Sí. Esta es una parte muy importante, Javier, porque en realidad cuando tú te dedicas al desarrollo tecnológico, una parte fundamental para darle certeza a tu trabajo justo es la protección intelectual y el cumplir con las normativas y certificaciones que hay a nivel nacional y a veces a nivel internacional. Nosotros somos una empresa exportadora y por tanto tenemos que cumplir con estándares internacionales en algunos mercados. Nuestra empresa cuenta con algunas patentes, contamos con seis patentes, algunos modelos de utilidad, tenemos algunos procesos productivos también desarrollados de manera interna que algunos son secreto intelectual, algunos son tema de patente y también cumplimos con las certificaciones tanto nacionales como internacionales. Tenemos por ejemplo equipos certificados con las normas de europeas, también equipos certificados con las normas de los Estados Unidos y algunas otras normativas locales. Por ejemplo, recientemente hace cuatro meses certificamos un producto para el mercado chileno que tiene su propia normativa y al cual estamos empezando a exportar ahora un par de meses. Entonces es creo que muy importante cumplir como primera parte con todo el tema de certificaciones y normativas y después tener un plan muy bien establecido para poder tener protección intelectual y justo ese valor agregado que uno tiene al desarrollar tecnología lo pueda proteger y que no tenga uno después sorpresas de que le puedan robar la tecnología o no tengas esa ventaja competitiva. Claro, es justo estas áreas de oportunidad que estás mencionando, me gustaría mucho que nos enfatizaras en qué ventaja tendría comprar un equipo certificado y con protección en ese sentido contra aquel equipo que podemos encontrar muchas veces en algunos portales de internet que a la vista parecieran que tuvieran la misma calidad, que tuvieran incluso los mismos rendimientos, sin embargo no tienen estas certificaciones. El costo por supuesto es distinto, pero me gustaría mucho que nos hablaras sobre esto. Sí, mira, por ejemplo, hablando de energía solar térmica hay varias certificaciones mexicanas, la NMX-001 y la NMX-004 y son fundamentales porque cuando tú certificas un producto lo que estás haciendo es que tu producto lo tome un laboratorio independiente, le haga una serie de pruebas que aseguren su rendimiento, su calidad y sobre todo su vida útil. Y al estar siendo certificado por un laboratorio independiente, tú lo que aseguras es que el consumidor tenga la certeza de que ese producto cumple con toda esta normativa y que va a ser un producto que tiene una calidad probada de manera independiente. Yo siempre le digo de manera comercial que a los vendedores, directores comerciales no nos crean, somos unos mercenarios a veces, ¿no? Pero en realidad las certificaciones a lo que te ayudan es a eso, a darle certeza al usuario final. Las certificaciones, más que darle certeza a las empresas, le dan certeza al mercado. Y es muy importante, de hecho, te puedo platicar que la energía solar, por ejemplo, térmica, por primera vez está desarrollando una norma oficial mexicana que está a unos meses de salir a la luz, lo cual es un paso gigante en el mercado mexicano porque hará que la norma no solo sea voluntaria, sino obligatoria, es decir, que todo calentador solar que se vende en el mercado mexicano pueda contar con una certificación. Excelente. Estamos con Daniel García, director general de Módulo Solar. Regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Alternativas Verdes. Estamos platicando con Daniel García, director general de Módulo Solar. Estábamos platicando, Daniel, hace unos momentos de la importancia que tiene la comercialización a través de la protección de la propiedad intelectual y esto nos lleva a que esta protección puede ser a nivel nacional para ventas nacionales, pero también para ventas internacionales. Entonces, no sé si nos puedas comentar acerca de la estrategia que llevó a Módulo Solar a ser una de las empresas líderes en exportaciones y cómo es que se sigue, se están protegiendo en diferentes países y, bueno, pues, cuéntanos, por favor. Sí, mira, nosotros actualmente exportamos a algunos países de Centro, Sudamérica, incluso Europa, en España. Estamos exportando a 12 países. Y el tema de exportación es un tema bien relevante, no solo pensando en términos comerciales. Nosotros creemos que la exportación es hasta una defensa propia, porque al tú exportar vas a hacer que tus productos y servicios cumplan con estándares internacionales y eso te permite protegerte incluso de la llegada de productos de otros países, porque entonces tus productos ya van a cumplir con los estándares internacionales. Es una parte relevante porque el mercado de exportación, nosotros, por ejemplo, somos líderes no solo en México, somos el fabricante más grande de calentadores solares en Norteamérica y uno de los 20 más grandes a nivel mundial, orgullosamente establecidos aquí en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca. Y básicamente todo el mercado de exportación te permite estar con el estado del arte mundial de la tecnología. Por ejemplo, los estándares que se deben de cumplir en Europa a veces difieren un poco de los estándares americanos o latinoamericanos y esto te permite tener toda esta amalgama de tecnología diferente, que además te permite adaptar tu tecnología para cumplir los requerimientos de mercados internacionales. Para llegar a estos estándares es muy importante seguramente la investigación y el desarrollo que se hace al interior de las empresas. Para tener esto, consideramos que la vinculación es una de las partes muy, muy importantes. Se habla sobre la cuadroplélice, que es el gobierno, en este caso el gobierno del estado de Morelos a través de Graco Ramírez y, por supuesto, la academia, la empresa y la sociedad. ¿Cómo articulan ustedes estas hélices para que sus productos lleguen con la calidad que se encuentran ahora en el mercado? Sí, la parte de la vinculación es un tema muy importante. Nosotros, por ejemplo, tenemos un trabajo muy, pero muy de la mano con centros e institutos de investigación. Morelos tiene el ecosistema más relevante a nivel nacional, con incluso la mayor cantidad de investigadores per cápita que puede haber. Y tenemos, por ejemplo, trabajos muy cercanos, no solo últimamente, desde hace algunas décadas, por ejemplo, con el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, con el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, lo que era antes el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el mismo CENIDET. Es decir, en Morelos tenemos un ecosistema que nos ha permitido tener todo un desarrollo tecnológico y esta vinculación con la academia, evidentemente la parte de gobierno poniendo toda la infraestructura y toda la semilla que puede generar tecnología y la sociedad. Como tú mencionas, la cuádruple hélice es una parte fundamental para el poder desarrollar tecnología. Muchas veces a nivel empresarial hay cuestiones tecnológicas y científicas que si no te apoyas en institutos académicos formales puede ser mucho más complejo llegar a ellas. Y aquí tenemos la verdad es que las mejores condiciones, es una de las razones por las cuales, por ejemplo, el Instituto de Energías Renovables de la UNAM está establecido también en Morelos. Sí, 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 desde luego tienes mucha razón. Y en ese sentido me parece muy importante que nos comentaras en qué acciones o en qué programas han participado a partir de que inició esta administración y cómo es que estas acciones pudieran haber impactado en el desarrollo de la empresa. Sí, nosotros hemos trabajado en varios programas. Hemos trabajado en el FOMIX, en el programa de estímulos a la innovación, en el programa de inclusión de maestros y doctores hacia las empresas, donde también tenemos de hecho un par de un maestro y un doctor trabajando con nosotros gracias a este programa. También hemos trabajado en la parte del programa de incentivo para uso de energía solar con los hoteles, que es un nuevo programa que se está incentivando para, a través del impuesto al hospedaje, los hoteleros puedan meter estas tecnologías para su uso. Y hemos trabajado también en los programas generales que hay dentro del gobierno del estado. Sí, por supuesto. Bueno, para quien no esté familiarizado en nuestro auditorio del FOMIX, eso es realmente un fondo mixto que es a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los gobiernos estatales, en este caso el gobierno del estado de Morelos. En ese sentido hubo un proyecto muy emblemático que me gustaría nos comentaras un poquito. Sí, a través del fondo mixto nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, nuestro banco de pruebas y laboratorio de certificación de equipos, donde básicamente justo con estos recursos hemos desarrollado toda una tecnología local para poder justo certificar nuestros productos, probarlos y poderlos llevar hacia diferentes mercados. Tenemos hoy, somos la única empresa a nivel nacional que cuenta con un laboratorio de estas características que puede certificar colectores y calentadores solares, no solo bajo las normativas mexicanas, sino bajo normas internacionales. Fue un proyecto que ha sido importante y muy exitoso que desarrollamos justo con fondos del fondo mixto. Claro, y bueno, pues en ese sentido han aprovechado muchos de los programas que tenemos en el gobierno del estado que muchos se comparten obviamente con fondos federales porque es una obligación del estado y de la nación incentivar la tecnología y sobre todo, bueno, en este caso sustentable. Ahí también me gustaría que nos platicaras acerca del programa Estímulos a la Innovación, que es un programa que el CONACYT o el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología otorga ahí recursos para empresas de base tecnológica, sobre todo que estén vinculadas con instituciones de educación superior. Sabemos que ustedes tienen participando en este programa ya algunos años y en ese sentido es un caso de éxito que nos gustaría que nos compartieras. Sí, de hecho a través del programa Estímulos a la Innovación, como bien mencionas, que es un programa residido básicamente en el CONACYT a nivel nacional, nosotros hemos estado participando hace ya algunos años, tenemos vinculación muy importante, específicamente por ejemplo desarrollamos dos proyectos, uno con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con el CICAP y otro con la Universidad Autónoma de Coahuila con su Centro de Desarrollo de Materiales, donde hemos trabajado específicamente en algunas cuestiones tecnológicas, por ejemplo, para abaratar el costo de los calentadores solares utilizando materiales diferentes y hemos hecho lo interesante del programa Estímulos a la Innovación es que justo te permite esta vinculación con la academia, te permite obtener fondos para desarrollar mucho más rápidamente la tecnología, pero sobre todo lo que hace es incentivar esta vinculación academia-empresa para que pueda desarrollarse de una manera exitosa. Nosotros a través del programa Estímulos a la Innovación hemos desarrollado algunas tecnologías nuevas, hemos desarrollado también algunos procesos diferentes y nos ha permitido justo tomar un desarrollo tecnológico mucho más acelerado que quizá sin el apoyo de la academia y sin el apoyo de este tipo de fondos sería mucho más lento y complejo para una empresa. Sí, claro. Bueno, es así como la cuádruple hélice, un caso muy, muy significativo, el de módulo solar, nos comentan y nos dicen cómo es que esto puede llegar a un producto y a una empresa exitosa. Estamos con Daniel García, director general de Módulo Solar. Regresamos después de esta pausa. Ya estamos de vuelta en su programa Alternativas Verdes. Estamos platicando con Daniel García, director general de Módulo Solar. Y en este segmento hablaremos sobre la planta 3, Morelos 3, que han abierto en el parque Innovacy, del que está ubicado allá en Xochitlpec, Morelos. Me gustaría mucho que contaras al auditorio cómo es que llegan a tener este crecimiento y por lo tanto pensar en instalar una planta nueva. ¿Qué características tiene? Pues obviamente, ¿cuánto costó? Porque no es algo que se considere que es algo que pueda la empresa solventar de un momento para otro. Y sobre todo, pues, ¿cuáles son los objetivos de esta planta? Muy bien. Bueno, nosotros nos hemos establecido ahora en el parque científico y tecnológico Innovacyt, justo con el objetivo de tener un centro de investigación y desarrollo nuestro propio, pero independiente de nuestra operación normal. Normalmente, cuando desarrollas temas de investigación y desarrollo, es importante sacar de la operación a la investigación, porque a veces puede contaminarse de manera importante. El establecernos en el parque científico y tecnológico para nosotros es importante, porque hemos desarrollado ahí, estamos desarrollando en este momento, una planta piloto con materiales muy innovadores para desarrollo de energía solar. Esta, por ejemplo, es una sociedad que tenemos con uno de los líderes también mundiales, una empresa de los Estados Unidos llamado Aquaterm Industries, que se asoció con Módulo Solar, junto con el Instituto de Energía Renovables de la UNAM. Esto es parte incluso de un proyecto nacional, que es el Centro Mexicano de Energía Solar, que está residido también ahí en el parque científico y tecnológico. También dentro del parque estamos desarrollando toda nuestra parte que tiene que ver con laboratorios de pruebas y certificaciones y una parte fundamental, que es la certificación de competencias laborales de los instaladores. Es decir, tener un centro nacional que pueda certificar a los plomeros y los instaladores de calentadores solares, lo cual permite justo tener la certeza de que la tecnología pueda adoptarse mucho más rápidamente a través de este tipo de iniciativas. En este parque hemos invertido 30 millones de pesos, los cuales están divididos entre nuestra inversión en el laboratorio, en la planta piloto y en toda la infraestructura con la cual contamos en este momento. Y sobre todo una fuente importante de empleos, ¿no? Sí, de hecho, solamente ahí en el parque tecnológico nosotros vamos a generar directamente alrededor de 35 empleos, donde además son empleos de alto nivel y alto valor. Estamos empleando doctores, maestros, técnicos, gente con conocimiento específico para desarrollo tecnológico. Entonces, la parte de desarrollo también de economía local es muy importante para nosotros. Y fíjate que esto que mencionas es bien importante de la capacitación a los instaladores, porque puede o suele suceder que uno compra un equipo con un rendimiento cuando lo ves y las especificaciones, rendimientos muy buenos, y cuando llegas y lo instalas o le dices a alguien, pues algo mejor a cualquier persona de mantenimiento que no esté capacitada para hacer una instalación de equipos especializados, pues resulta que no es lo que te promete la empresa y no es un tema real de que el equipo falle, sino que la instalación también tiene que ser algo muy importante. Y bueno, aquí también quiero hacer una pausa para comentarle al auditorio que este cambio ya de mentalidad, cuando hablamos de la cuádruple hélice, la sociedad cada vez está siendo más consciente de que las energías limpias contribuyen a la mejora del ambiente y además al bolsillo y a la economía. En ese sentido yo creo que ya, y además obviamente la tecnología al tener un mejor desarrollo, los materiales son mucho más cuidados y además mucho más económicos, ahora ya tener acceso a tecnologías de este tipo en la casa, en la oficina, es mucho más sencillo. Y a lo mejor ahí me gustaría que le comentaras al auditorio que ahora cómo está y cómo ves esta transición energética, sobre todo hacia la sociedad. Sí, mira, en realidad, bueno, la primera parte que mencionabas es muy importante, la certificación de competencias laborales es igual de importante que la certificación de productos. Tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero si no está bien implementado, bien instalado, pues vas a tener problemas. Nosotros creemos mucho en la certificación de personal, hemos ayudado a desarrollar a través de la Secretaría de Energía los dos estándares de competencia laboral que ya existen para instaladores de calentadores solares, tanto en vivienda como en procesos industriales y comercio. A través justo de este centro que estamos inaugurando en el Innovacit, lo que pretendemos es tener también un lugar donde los técnicos morelenses puedan certificar sus competencias y entonces puedan tener la ventaja competitiva de poder instalar esta tecnología ya sin importar la marca, es decir, no es una capacitación de empresas y no es una certificación general para la tecnología. Y luego la parte de la reforma energética, la transición energética, es un tema en el que nosotros estamos subidos y creemos directamente. Te puedo poner un ejemplo, dentro de todo este desarrollo tecnológico que ha habido y de programas y de estímulos para la parte del uso de energías renovables y limpias, simplemente dentro del programa de Hipoteca Verde de Infonavit se han instalado alrededor de 250 mil viviendas con calentador solar a nivel nacional, es decir, ya hay 250 mil casas que prácticamente ahorran el 80% de su consumo de gas para poder utilizar el agua caliente para regaderas y usos generales. Nosotros somos de hecho el proveedor más grande a nivel nacional de este programa, hemos instalado más de 80 mil viviendas con calentador solar en todas las partes de la República. Y es uno de los ejemplos de cómo no solo hay que enfocarnos cuando hablamos de energía de la parte eléctrica, sino también de la parte de calor. Te doy un simple dato, el 50% del consumo de energía a nivel mundial es para producir calor, agua caliente y demás, no solo para producir electricidad. Lo que pasa es que a veces el tema eléctrico está un poco más de moda, es más visible, porque en realidad el tema de producción y uso de calor se ve más a nivel al interior, pero también es un potencial y una necesidad a nivel mundial para el desarrollo de energías limpias. Sí, bueno, esto que nos comentas es impresionante, es un dato muy, muy, muy impresionante. Y cada vez hay más gente que está entrando a este tipo de tecnologías por estas razones. Pero también me gustaría que nos comentaras un poco acerca de qué pasa con los días nublados, porque luego la gente dice, bueno, a mí me gusta mucho, pero... Y luego hay días que llueve mucho, están dos o tres meses que nos sentimos como en Inglaterra, porque es un clima muy, muy... Porque no está soleado, ¿qué pasa con esta tecnología? ¿Cómo funciona? Es justo, es una pregunta muy recurrente y te voy a decir primero una enorme ventaja. México tiene una condición privilegiada de ubicación geográfica. Estamos en la llamada franja solar del mundo, entre los 20 y 30 grados de latitud al norte, donde tenemos la mejor radiación solar del mundo, inclusive en el norte del país. Aquí mismo en Morelos, tenemos el sur del estado de Morelos, con radiaciones solares impresionantes, donde podemos tener incluso el doble de la radiación solar de países, como decías, como Inglaterra o como Alemania. Pero aún así, justo el desarrollo tecnológico lo que permite es que tú no dependas del sol. Es decir, la energía solar lo que te va a brindar es un ahorro energético. Por ejemplo, tú instalas un calentador solar en tu casa, vas a poder ahorrar el 70, 80% de tu consumo de energía y evidentemente en pesos del consumo de gas. Pero el sistema en realidad es un sistema híbrido. Son sistemas que van interconectados a los sistemas convencionales. Tú no te enteras, si estuvo nublado, tú sigues teniendo agua caliente. El equipo inclusive almacena el agua caliente generada en un tanque termo para poder utilizarla por la noche o por la mañana. Y en realidad lo más importante de los desarrollos tecnológicos en este sentido es que el usuario no se da cuenta. De lo que se da cuenta es del ahorro en pesos que va a tener y evidentemente de los contaminantes que dejas de mitigar a la atmósfera, que es una consecuencia de todo este ahorro energético. La verdad es que el tema climatológico no suele ser ya un problema. Y insisto, además en México tenemos lo más privilegiado del mundo que es el recurso solar. Y aquí en Morelos no se diga, somos un estado privilegiado en ese tema. Daniel, te agradezco mucho que nos acompañaras el día de hoy, tus comentarios. Y por supuesto una felicitación para Módulo Solar, orgullosamente instalada en el estado de Morelos. Al público les agradecemos mucho y les recordamos que sigue abierta la convocatoria del Premio Estatal Ahorro de Energía, el cual cerrará el día 31 de agosto. Y bueno, pues yo soy Javier Izquierdo, les agradecemos mucho haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!